Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, sábado 29 de mayo, la liturgia nos presenta el Evangelio de Marcos 11 del 27 al 33. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? ¿Diremos entonces de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio del día de hoy nos trae varias palabras y varios puntos para reflexionar. Lo primero es el tema de la autoridad. Realmente, valga la redundancia, las autoridades religiosas de ese momento, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, se acercan a preguntarle a Jesús con qué autoridad ha hecho lo que ha hecho. Es decir, expulsar a los vendedores del templo, expulsar a los cambistas, aquellos que estaban haciendo negocio con lo que debería ser una casa de oración. Y en ese sentido, vamos a hablar ahora de esta autoridad, es decir, la fuerza o el peso que tienen a veces las palabras o la enseñanza. Y aquí lo primero que debemos recordar es que la autoridad no se impone, la autoridad no la da un título o no la da un cargo, sino que la autoridad realmente primero se va ganando con el testimonio, con la coherencia de vida, pero sobre todo la autoridad nos viene de la intimidad con Dios, de la intimidad con el Señor. Y es que esta es la clave por la cual podemos comprender la actitud de Jesús. Jesús tiene una intimidad con el Padre muy fuerte, es decir, Él mantiene esa relación con el Padre. Siempre vamos a escuchar en los evangelios que a la noche está orando, que a la madrugada está orando. Y esta relación, esta intimidad con el Padre, le permite a Él saber muy bien quién es, de dónde le vienen los impulsos, las mociones, de dónde Él realmente va haciendo lo que hace y diciendo lo que dice. Es decir, Jesús, con esta intimidad con el Padre, comprende muy bien cuál es la voluntad de Dios. Y sabe también que hace lo que el Padre le pide. Y en ese sentido, también Jesús no se deja llevar ni por las preguntas, ni por las proposiciones, ni por las situaciones que van sucediendo a su alrededor. Y es que es interesante que les responda también con una pregunta. Y entonces, en este aspecto, es importante no sólo que nuestra oración sea hecha para estar con Dios, sino también pedirle al Señor la sabiduría, la paz y la tranquilidad para saber ubicarnos con las demás personas. Y es que necesitamos saber realmente a quién responder, cómo responder y qué responder. Necesitamos de esa sabiduría, de ese discernimiento, de ese impulso que solamente nos da el Espíritu Santo. Y aquí es interesante porque vemos a Jesús con un no. Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y es que la gracia de Dios nos permite también aprender a decir no, sin sentir culpa, sino precisamente actuando desde la libertad de un hijo de Dios y sin tener que molestarnos o algo por el estilo. Amado Señor, amado Jesús, hoy queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por tu presencia en nuestra vida. Una vez más, Señor, queremos entregarte nuestros corazones y nuestras manos. Queremos entregarte nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos concedas la gracia de la intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Hoy queremos dejarnos guiar por ti y por ellos. Hoy queremos, Señor, saber muy bien quiénes somos. Concédenos, Señor, el discernimiento y la sabiduría para saber afrontar las dificultades de cada día sin dejarnos llevar por nuestros impulsos, sino realmente movidos por la sabiduría que viene de ti. Virgen María, Reina de la Paz, hoy sábado en que conmemoramos la memoria de Santa María en sábato, pedimos también tu intercesión y tu compañía. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Te recuerdo, te pido oración por todos los jóvenes de la Renovación Carismática Católica de Argentina que estamos viviendo el Retiro Nacional de Formación de Jóvenes Líderes y también por el Centro Međugorje que estamos viviendo sábado y domingo el Congreso Internacional Virtual de Habla Hispana desde el Centro Međugorje. Puedes buscarlo también por Google o buscarlo también en YouTube. Que el Señor te siga bendiciendo y que en este año de San José Él interceda por vos y toda tu familia. Que así sea. Amén. Amén.